El primer torneo ya establecido es la Copa Panamericana, que se jugará en el mes de junio acá en el Perú. Previamente tendremos torneos de preparación, como el Final Four, giras por fuera del país. Después estaremos jugando el Grand Prix, los Juegos Panamericanos, los Mundiales, tanto el Sub-23, Juvenil, como el Mundial de Menores, el Suramericano, que clasifica la Copa Mundo. Es un calendario bastante cargado. Y con tantos eventos en un solo año, ¿siempre hay prioridades de por medio? Sí, hay prioridades de acuerdo a las clasificaciones de un torneo. A ver, por ejemplo, la Copa Panamericana es importante porque nos clasifica al Grand Prix del próximo año. El Suramericano es importante porque nos clasifica a la Copa Mundo. La Suramericana aún no define si los clasificados salen del Suramericano o de un torneo clasificatorio a la Copa Mundo. Pero entonces son torneos importantes porque clasifican a eventos más grandes o a eventos del año siguiente. ¿Cuál es el plan de trabajo que se tiene con el nuevo técnico de Perú en la categoría mayores? Seguir el recambio generacional que iniciamos el año pasado. Yo creo que este proceso, en su primera etapa, está culminando después del Mundial, o al finalizar el Mundial de la categoría juvenil. Porque un gran número de deportistas de la categoría juvenil pasarán a engrosar la categoría mayores. Y con esto estaremos cubriendo el déficit de deportistas que hemos tenido el año pasado y en esta parte del año.